Bueno, mi nombre es Federico López, mi matricula es 321-9807 y vengo a hablarles sobre el resumen del libro Me senté a orillas del río Piedra y lloré Esta es la historia de Pilar y su amigo de la infancia Pilar y su amigo eran inseparables, pero llegó un momento en el que Pilar tenía que seguir sus estudios secundarios Y su amigo quería recorrer el mundo Cuando se separaron, Pilar y su amigo mantenían contactos por medio de cartas Y un día Pilar se sorprende, porque su amigo la está invitando a una conferencia en Madrid Esta se encontraba indecisa, porque aún no creía que su amigo ya estaba dando charlas Y esas cosas, pero luego decide ir Y cuando estos se encuentran, se ven sentimientos encontrados que no sabían que sentían Pero no querían afrontarlos Pilar no quería declararse, porque ella no quería sufrir Ella sabía lo que estaba pasando con su amigo Su amigo tampoco quería decir lo que sentía Pues qué pasa, Pilar sale y se aleja de él Porque Ella no quería sufrir, como le dije anteriormente Pero se estuvo al morir congelada Y una monja la encontró y la ayudó Entonces La monja le aconsejó que se desahogara escribiendo en una hoja Y que se sentara a orillas del río Pilar lo hizo, se sentó a orillas del río Y empezó a contar su historia Pero cuando iba a arrojar la hoja Llega su amigo Y estos se ponen de acuerdo Y eligen un camino en común Este fue mi breve resumen Más adelante mis compañeros continuarán con los demás Muchas gracias Mi nombre es Nayel Altagraz González Mi matrícula es 321-9806 Y les estaré hablando sobre la relación de texto con el contexto De la obra A orillas del río Piedra Me senté y lloré De Pablo Coelho Narra la historia de amor de dos jóvenes Pilar Una estudiante Que es una chica muy temerosa Que vive en búsqueda de una estabilidad emocional y profesional El seminarista Un joven entregado a la vida religiosa Seguro de sí mismo Ambos con conflictos Por liberar batallas contra sus propios deseos Afrontarán Sentimientos de culpa De confusión De angustia De angustia Ellos van en búsqueda de la felicidad Y deberán tomar decisiones que cambiarán su vida por completo La relación que tiene el texto con el contexto Es que hay muchas personas como Pilar Que no se arriesgan Que tienen mucho miedo También hay personas como el seminarista Que son muy creyentes Y que Dios le da el don de poder sanar enfermos Y es que cuando realmente queremos algo Tenemos que luchar por eso No importa Que tan arriesgado sea Porque de eso se trata la felicidad De lograr nuestras metas y objetivos en la vida Y afrontar las cosas sea cual sea el resultado También lo que se plantea con Pilar y el seminarista Es un tema muy común en la sociedad Que son los sentimientos y la búsqueda del amor Les cuento Muchas gracias Muy buenas tardes Queridos estudiantes y profesores Mi nombre es Rubén Llena Lafreul Esteve Matrícula 321-9850 Hoy estaré compartiendo con ustedes un cuento llamado A la orilla del río, piedra, me senté y lloré Característica de los personajes Personaje principal Pilar Pilar es una joven estudiante Quien lleva una vida monotona Y vive en busca de una estabilidad profesional y emocional Su infancia la pasó compartiendo con muchos amigos Pero siempre hubo uno más especial que los demás Ese hombre del que sin darse cuenta estaba enamorada Ella es una mujer débil Y ciertos días se reencuentra con aquel hombre De quien estuvo mucho tiempo alejada Y quien de un momento a otro Da un giro total a su vida La hace darse cuenta de todo el tiempo que ha perdido Tratando de planificar su vida Y no de vivirla Es seminarista Este hombre es otro de los personajes principales de la novela Él es un joven seminarista entregado a la vida religiosa Y a quien la vida lo ha convertido en una persona muy sabia Seguro de sí mismo Y con ideales altos y fuertes Su niñez la compartió con Pilar Una amiga muy querida para él A quien siempre amó Pero nunca tuve el valor de decírselo Personajes secundarios El padre La mujer de la casa En el monasterio de Piedra El vigilante de la capilla La primera mujer que habló con Pilar Sobre la gran madre Brida Muchas gracias Buenas tardes Mi nombre es Tierra Mantono Franco Mi matricula es 321-9138 Entonces hablar sobre la obra Habías del río, tierra, presente y lloré Mi parte es por eso Las relacionadas del texto Con algún texto leído Los que dice el vida Bueno Ya las personas no se están entregando en sí por el amor Ya el único amor que ellos tienen Es el amor al dinero y a los materiales En la obra lo dice perfectamente Que como Pilar nos cuenta Como surge su amor de infancia Cuando su amigo regresa de su viaje Al tener 11 años Fuera Bueno, aunque ya en estos tiempos No se ve nada de esas cosas En la obra hay una pequeña frase Que a mí me gustó mucho Y es esta El amor está lleno de trampa Cuando quiere manifestarse Muestra apenas su luz Y no nos permite Ver las sombras Que produce esa luz Bueno La obra En sí es un poco más compleja Que encierran los sentimientos Y las relaciones humanas Es el elemento clave De la obra La realidad Y por qué no La posibilidad De que la vida Nos pueda sorprender Nos pueda sorprender Gracias La sinceridad La sinceridad El cariño La lealtad Y la honestidad Ya que era un amor Joven Pero no un amor Correspondido Entre los antivalores Podemos destacar La deshonestidad El temor El sufrimiento Y el rechazo ¡Gracias! ¡Gracias!